El próximo jueves se cumplen seis meses desde que estalló la rebelión nacional contra la dictadura de Daniel Ortega, una protesta cívica en demanda de libertad y justicia, democracia y elecciones libres, que ha sido brutalmente reprimida por la policía y los paramilitares del régimen, dejando más de 325 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del OEA. Detrás de cada una de estas víctimas hay un rostro, una historia y una familia que en medio del dolor reclama justicia, a pesar de la confabulación de la maquinaria oficial entre la policía, la fiscalía y el sistema judicial que pretende dejar estos crímenes en la impunidad. Esta noche les presentaremos el testimonio de algunas de las directivas de la Asociación Madre de Abril, que actualmente representa a muchas familias de víctimas de Managua, Ticuantepe, Ciudad Sandino, León, Subteaba, Masaya, Monimbó, Diriamba y otros municipios del país. Ellas son Francis Valdivia, presidenta de la Asociación Madre de Abril. Francis es hermana de Franco Valdivia Machado, estudiante universitario de Unival en Estelí, quien murió asesinado por un francotirador el 20 de abril en esa ciudad. Lisette Dávila, vicepresidenta de la Asociación Madre de Abril. Lisette es la madre de Alvarito Conrado, el niño de 15 años, estudiante del Colegio Loyola que apoyaba la protesta universitaria y fue asesinado de un balazo el 20 de abril cerca de la Catedral de Managua. Josefa Mesa es la madre de Jonathan Morazán Mesa, estudiante de la Universidad del Valle, quien fue balaseado cerca de la Uni el 30 de mayo durante la Marcha Pacífica del Día de las Madres y murió en el hospital dos días después. Lisette Cruz es tía de Michael Cruz, un joven estudiante universitario que estaba cursando una especialización y fue asesinado el 20 de abril durante las protestas cerca de la Universidad Politécnica UPOLI. Susana López es la madre de Gerald Vázquez, estudiante universitario de la UNAM Managua, bailarín de folclor, quien fue asesinado el 14 de julio en la Iglesia de la Divina Misericordia. Arelis Guevara es hermana de Edgar Guevara, estudiante de la UDM, asesinado el 30 de mayo por los paramilitares del régimen durante la represión contra la Marcha Pacífica del Día de las Madres. Veamos lo que nos dijeron las Madres de Abril sobre su demanda de justicia. Buenas noches Francis, Lisette, Josefa, Lisette, Susana, Arelis. Gracias por estar con nosotros y por compartir con la teleaudiencia las historias de sus hijos y sus familiares y las de otras madres y familiares de víctimas en esta demanda de justicia. Buenas noches. Gracias. Durante estos casi seis meses que han transcurrido de protesta cívica y represión, ¿alguna persona, ya sea policía o paramilitar, ha sido detenido, investigado o acusado judicialmente por el asesinato de sus hijos o sus familiares? ¿En su caso, Lisette? No. En el caso de mi hijo, Alvarito Conrado, el primer niño asesinado el 20 de abril, no. La fiscalía, pues, nos citó y están esperando que nosotros le llevemos prueba. Y por ende, pues. En el caso del asesinato de mi hermano, Franco Valdivia, frente a la alcaldía de Estelí, hasta el momento, seis meses, no tenemos ninguna información por parte de las autoridades del gobierno. El expediente se encuentra totalmente archivado. Incluso la Fiscalía Departamental de Estelí nos informó a nosotros como familia que el caso iba a ser centralizado y nos hemos trasladado a Managua a interponer un sinnúmero de escritos ante la Fiscalía General de la República y hasta el momento no hemos recibido ninguna comunicación por parte de ellos. ¿Y Josefa? Sí. En el caso de, también, el asesinato de Jonathan Morazán Mesa, tampoco he tenido respuesta de las autoridades gubernamentales. Hemos agotado todas las instancias y lo que sí me solicitaron a mí fue testigo, donde yo no tengo testigo, es lo que tienen que hacer la investigación son ellos. Por lo tanto, estoy esperando justicia todavía, o sea, estoy esperando que el gobierno dé por lo menos un indicio de que está empezando a investigar, ni siquiera. ¿Susana? Bueno, en el caso mío, todavía no han dado ningún caso porque yo solo puse la denuncia al CENIT y este, porque me imagino yo que con tantas cosas que están monopolizando, yo me he detenido un poco con el caso de Gerald, que fue asesinado en Aunán, en la Misericordia, donde fueron testigos millones y millones de personas, porque fue grave, fue mandado mundialmente este asesinato de mi hijo que fue en Aunán el 14 de julio, que ahorita el domingo ya cumple los tres meses, y entonces, interponer la denuncia, digo yo, es como no hacer nada porque todo está monopolizado. Elisa. En el caso de mi sobrino, Michael Humberto Cruz, fue asesinado el 20 de abril en la parte trasera del UPOLI, él estaba protestando en contra de la reforma del Seguro Social, porque él decía que quería una Nicaragua diferente para su hijo. Y a los seis meses que va a cumplir, nosotros no hemos obtenido ninguna respuesta. Yo interpuse la denuncia en la Fiscalía, ante el CENIT y la Fiscalía, pero es la fecha y estamos esperando. En caso de mi hermano, Edgar Guevara, que fue asesinado el 30 de mayo en la represión de la marcha del Día de las Madres, no ha habido ninguna, de parte de la Fiscalía, ninguna respuesta. Sí puse la denuncia, pusimos la denuncia ante el CENIT. El CENIT nos acompañó para hacer el... el CENIT nos hizo el acompañamiento, interpusimos la denuncia en la Fiscalía, le indiqué, porque ahí hay cámaras en los semáforos en el central, porque mi hermano fue asesinado por paramilitares en el central, en el central hacia Lagos, y ahí precisamente hay cámaras y les dije a la Fiscalía que revisaran cámaras, que por medio de cámaras se podía saber quién le disparó a mi hermano, pero aún la Fiscalía no nos ha notificado nada. Ustedes representan una parte de la directiva de esta Asociación de Madres de Abril, que también reúne a muchas otras madres y familiares de víctimas en distintos departamentos del país. ¿Conoces, Francis, algún caso de alguna de las víctimas cuyo crimen, asesinato, esté en proceso de investigación o que alguien haya sido detenido o esté siendo procesado? En ninguno de los casos tenemos conocimiento en el que se haya llevado a cabo un proceso de investigación objetiva. El único caso que se ha judicializado, y digo judicializado, ha sido el caso del periodista Ángel Gaona, pero sin embargo la familia del periodista Gaona no participó en ninguna de las audiencias de este proceso, puesto que ellos no están conformes con el actuar de la Fiscalía, porque ellos aportaron otro tipo de pruebas y solicitaron a la Fiscalía realizar otro tipo de investigaciones, sin embargo la Fiscalía no les dio respuesta. En todos los casos de nuestros familiares ninguna persona ha sido judicializada, ninguna persona ha sido investigada y aún así también se nos ha violentado nuestro derecho como víctimas de saber cuál ha sido el avance de las investigaciones de estos casos. ¿A qué atribuyen ustedes esta negación de justicia? Bueno, para mí el Estado no quiere contribuir, ya que todos sabemos en general de que de parte de quién vino la represión, de parte de quién vinieron los asesinatos, y entonces a ellos, a mi parecer, pues no les conviene. En mi caso me dijeron de que donde cayó mi hijo no había vecinos, no había quien le diera información, y entonces yo le dije, bueno, ¿cómo hacen en los casos remotos, en fuera de Managua, en los lugares rurales? Entonces, ¿cómo investigan y cómo dan con el asesino? Entonces, de igual manera, necesito que investiguen el asesinato de mi hijo y pido justicia, sobre todas las cosas, justicia, porque necesito saber quién asesinó a mi hijo y que pague. ¿Qué? Eso es lo que pedimos, justicia. ¿Dia Josefa? Bueno, nosotros con esa finalidad hemos hecho este grupo de madres, nos hemos unido, todas las madres víctimas de esta represión, para poder pedir justicia. Y, o sea, una justicia verdadera, no una justicia de mentiras como la que está dando el gobierno, que pretende neutralizar todo indicio de que da, de que ellos mismos son los represores, que ellos son los mismos fomentadores de esta represión de todos los jóvenes. Lo estamos viendo a diario en las calles, como reprimen a todos los muchachos que protestan en las calles, que están presos y los que aún aparecen muertos, aún siguen apareciendo muertos. Y esto no es más que, ¿quiénes son los que tienen las armas? ¿Quiénes son los que tienen aquí las armas? Si el pueblo está desarmado, nosotros más bien, como madres, como víctimas, estamos pidiendo justicia a este gobierno, que por lo menos tenga un poquito de... ¿Cómo podríamos decir que ellos puedan demostrarle a nosotros, las madres, que realmente ellos quieren, quieren colaborar, o sea, descubrir quiénes son los asesinos, si realmente no son ellos? Ustedes han mencionado que han comparecido ante el CENID, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, también han hecho presencia en el país organizaciones internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, el Grupo de Expertos Internacionales. ¿Han hablado con algunas de estos representantes internacionales? ¿Qué tipo de acogida o de respuesta han tenido? En mi casa yo sí hablé con el grupo de expertos independientes, ellos escucharon mi relato, pero ellos van a investigar, pero según ellos expresaron, tienen una limitante, una limitante en cuanto al Estado, que no le ha facilitado la información para darle camino a la, para conocer la verdad. Porque nosotros como madres, esta asociación la hemos hecho, tenemos cinco objetivos que nos unen, principalmente nos ha unido el dolor, el dolor como madre, de ver asesinado a nuestros hijos, sin justificación alguna, más que ver una Nicaragua libre. Tenemos como objetivo la verdad, nosotros queremos la verdad, en cuanto a saber qué sucedió con nuestros familiares, hijos, hermanos, tíos, esposos, saber la verdad, quiénes fueron los que lo mataron, es nuestro derecho, quiénes los mataron, saber quiénes son los autores directos e indirectos, los coactores, los que fueron colaboradores, queremos la verdad, queremos justicia, es un derecho que tenemos como madres, como familiares. No se puede abrazar la paz si no conocemos la verdad. Para nosotros como víctimas directas de esta represión por nuestros familiares, a nosotras nos serviría de mucho, sería un alivio para nosotras conocer la verdad. ¿Quién asesinó a nuestros estudiantes? ¿Quién asesinó a nuestros hijos? ¿Quién asesinó a nuestros hermanos? Es imposible abrazar la paz si no conocemos la verdad. Pero todo es un proceso. Conociendo la verdad, lo que queremos es lo que la ley establece. Pena, castigo para las personas que cometieron ese delito. Nosotras como familiares no queremos venganza. Nosotros lo que queremos es verdad acompañada de justicia, una justicia real y un proceso investigativo, objetivo, transparente y que se dé con esos responsables directos de los asesinatos de nuestros familiares. En esa búsqueda de la verdad, ¿tienen ustedes, en algún caso, indicios o posibilidades de acercarse a la verdad por su propia cuenta y de identificar quiénes han sido los causantes directos e indirectos? Es decir, directos los que perpetraron la muerte y también los autores intelectuales, las organizaciones internacionales de derechos humanos, además de lo que decía ella, ¿les han brindado algún acercamiento a la verdad? Pues en el caso de mi hermano, no. pienso que el gobierno no tiene ningún interés en aclarar ninguna de las muertes. Desde que conformaron la Comisión de la Verdad, lo que hicieron ellos nada más fue buscar cómo cambiar. Cambiaron los lugares donde los muchachos los asesinaron, cambiaron hasta diciendo que los muchachos no eran estudiantes y sí, todos los jóvenes que mataron sí son estudiantes, sí eran estudiantes, no eran delincuentes, como ellos quieren hacer creerles al mundo entero, cuando sabemos muy bien que eso no es la verdad. Esa Comisión de la Verdad lo que quiere es cambiar el parámetro, cambiar toda la verdad que nosotros andamos buscando, verdad, pero justicia verdadera, justicia verdadera que el gobierno no quiere hacer. El gobierno en sus informes oficiales no reconoce la existencia de más de 330 o 400 muertos, únicamente dicen ellos que han muerto 195 personas durante el conflicto y la represión que el mismo gobierno desató y dice que entre esas víctimas hay 22 policías. ¿Ustedes qué posición tienen sobre esos casos, sobre las muertes de estos policías y sobre las familias de ellos? Lamentablemente ellos quieren reconocer que solo hay 198 muertos. Yo le he dado seguimiento a las noticias en sus canales locales de ellos y ellos solo representan 198 muertos donde lamentablemente dice que solo la mayoría es por parte de ellos. Aquí me imagino yo que aquí no hay dos Nicaraguas. él ha dividido que el azul y blanco y la del partido. No, aquí todos somos nicaragüenses. Entonces, aquí ya vamos por los 513 muertos. Hay mil y pico de desaparecidos que lamentablemente van apareciendo muertos que ahogados van apareciendo poco a poco. Entonces, aquí no estamos en dos Nicaraguas. Estamos en una. Todos somos nicaragüenses. Todos tenemos derecho a la verdad. Todos tenemos derecho a pedir justicia, pero justicia de verdad. En esa Nicaragua que dice doña Susana, ¿qué piensan ustedes sobre los familiares de los policías muertos? No hemos tenido ningún tipo de contacto con ellos y estamos claros de que sí han muerto policías y se han matado, disparado unos entre ellos. Porque la verdad de las cosas es que no solamente nosotras que estamos aquí sabemos de que nuestros muchachos, nuestros hijos, nuestros asesinados no andaban armas. Todos sabemos que ellos andaban desarmados. mi hijo qué daño les podía ocasionar con andar cargando bolsas de agua, que eso fue lo que él andaba en su mochila. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ellos, andar este, porque los que han muerto andaban de civil, algunos andaban de civil, entonces, claro, no se distinguían unos con otros y entre ellos mismos se disparaban. Porque nosotros, la sociedad civil no anda armas, nosotros hemos salido a las calles, nosotros hemos andado en marcha pacífica, no andamos buscando cómo matar, cómo asesinar, nosotros andamos pidiendo justicia, libertad, es un derecho constitucional, es un derecho como ser humano y ¿por qué no podemos realizarlo en nuestro país? ¿Qué delito tiene? Esa demanda de justicia es una demanda que se circuncribe a los miembros de esta asociación, es para todas las víctimas, incluye también a las familias de los policías. Es para todas las víctimas, es importante señalar de que nosotras como Madres de Abril, como asociación, nosotros hemos emitido diferentes comunicados en relación a los informes de la denominada Comisión de la Verdad, puesto que en esos informes se cambian, existe un desproporamiento, un despropósito real, un despropósito de cambiar fechas, circunstancias, edades y todo encaminado a no dar con los autores responsables, con los directos. Con respecto, por eso nosotros emitimos ese comunicado donde nosotros rechazábamos enérgicamente esos informes, porque el cambiar esas circunstancias cuando ampliamente se encuentran documentados tiene un despropósito por parte del gobierno. con respecto a la justicia, la justicia es universal y debe de ser para todos. Nosotros como Asociación Madres de Abril no hemos tenido ningún contacto con familiares de policías asesinados, sin embargo, estamos abiertas a escuchar, a escuchar, a acercarnos y nos podemos acercar hacia esas familias porque también es importante saber quién asesinó a esos policías porque también ellos eran seres humanos. Entonces, la justicia debe prevalecer para todos. Uno de los principales objetivos de esta asociación ustedes proclaman que quieren justicia sin impunidad y que los muertos no se han olvidado. Hasta hoy solo hay impunidad. ¿Cómo se puede lograr justicia con este régimen y con este sistema judicial de Josefa? Pues, nosotros tenemos que luchar porque es bien difícil. Esta lucha va a ser difícil. Creo que con este gobierno, estando este gobierno, nosotros no vamos a poder obtener una justicia verdadera. Tanto porque hay encubrimiento de los actores, de los asesinos y forman parte del mismo aparato gubernamental, tanto paramilitares que son los asesinos de nuestros hijos, como los demás policías, represores, que en vez de defender a la ciudadanía, la está oprimiendo. Entonces, no podemos tener, pero si se logran algunas, el diálogo que tanto esperamos, posteriormente podremos aspirar a una justicia verdadera, posteriormente. Pero eso siempre encaminado a que nosotros tenemos que estar unidas, porque de lo contrario las cosas se olvidan y nuestros hijos van a quedar en la impunidad, como dicen, en los acuerdos que se hagan con el diálogo. Sí, pienso yo que el gobierno debería de facilitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que haga su trabajo, porque con la ayuda de ellos, pienso yo que sí podemos lograr aclarar las muertes de nuestros familiares. Elisette. Bueno, la verdad, este, quiero hacer la aclaración, verdad, que esta asociación de Madres de Abril es una asociación completamente apolítica, a gobiernos, a sindicatos y sin fines de lucros, sin fines religiosos, simplemente nos une y nos persigue saber la verdad, porque, como dijo anteriormente Francis, eso es lo único que nos va a dar la paz, saber quién nos asesinó, queremos la verdad, justicia sin impunidad. ¿Y a Susana tiene esperanza que se puede conseguir justicia? Claro que sí, porque la esperanza, como dice la palabra de Dios, la esperanza es lo último que se pierde y tenemos fe que todo esto pronto y que acepte el gobierno, que acepte el gobierno a tener unas elecciones libres, porque, este, si la aceptó en el noven, para aquel tiempo, ¿qué es lo que quiere? Seguir en el poder para seguir dañando más al pueblo de Nicaragua, reprimiendo más al pueblo, lo que queremos es la verdad, la verdad y sin mentiras y que se acabe pronto todo esto, que acepte el diálogo, ¿para qué? Estos siguen caminando y salir adelante, Nicaragua necesita salir adelante, viene una juventud, viene un futuro, ¿para qué va a seguir reprimiendo más? ¿Para tener analfabetos? No, analfabetos no. ¿Elizabeth conseguirá justicia por la muerte de Álvaro y de todos estos jóvenes que han muerto, han sido asesinados en estos meses? Tengo fe, tengo fe, primeramente en Dios y sí, tengo fe, tengo fe de que primero lleguemos a la verdad y luego la justicia, que sí, vamos a ver a los asesinos de nuestros hijos y no tenemos, a ver, quiero aclararle y muy importante, todos los asesinatos, todos los presos políticos son personas, son seres humanos y tiene que pagar el coactor y el actor de todos los asesinatos y esperamos pues que el gobierno se ponga la mano en la conciencia y sí, deje trabajar a todos los organismos para sí que el asesino pague y sin impunidad. ¿Cómo se puede lograr esta justicia sin impunidad? Nosotras como Madre de Abril hemos desarrollado y seguiremos desarrollando diferentes estrategias con el fin de obtener esta justicia sin impunidad, claramente para obtener esa justicia primero debe de haber un reconocimiento por parte del Estado de la falla que cometió al reprimir a los ancianos, al reformar la ley de seguridad social de forma dictatorial y unilateral y nosotras como Madre de Abril nosotros vamos a estar presente y nos vamos a posicionar a como lo hemos venido haciendo a lo largo de estos seis meses para exigir y lograr esa verdad, esa justicia y esa reparación integral y la no repetición de estos crímenes, de estos asesinatos cometidos en contra de nuestros estudiantes, en contra de nuestros hermanos, hijos, esposos, padres, etc. ¿Ustedes sienten que el pueblo de Nicaragua, las familias en sus vecindarios, en los departamentos, en los municipios comparten esta demanda de justicia? ¿Hay un riesgo de que estos asesinatos se han olvidado? Nosotras nos vamos a encargar de construir una memoria colectiva. Aquí en Nicaragua, nosotras como familiares y los nicaragüenses como tal, recordemos que en las primeras movilizaciones, las inmensas movilizaciones que hubieron fueron en apoyo a nosotros, los familiares, a las víctimas, exigiendo la justicia y exigiendo el cese de la represión, el cese a los asesinatos. Eso fue lo primero y los diferentes sectores que se han organizado y se han aliado, lo que han enarbolado ha sido la justicia, que exista justicia. Como familiares de víctimas, ¿se sienten ustedes acuerpadas por la sociedad? ¿Están ustedes siendo amenazadas, presionadas también por el sistema del régimen? Lamentablemente, lamentablemente hay opresión, hay opresión por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque están ofreciendo casas, dinero y uno ya no se siente salir libre y es una de las, eso está estipulado en las leyes de la constitución que tenemos que tener libertad en opinar, en andar libremente en las calles y ahora ya no se puede andar ni de noche ni de día. Cualquier hora si ya encuentran alguien en la calle ya ya es hecho que ya lo maten ya tiene un disparo ya no puede uno ni opinar y entonces uno, yo por lo menos en mi caso yo camino con el Jesús en la boca. ¿Por qué? Porque soy una de las personas que a veces yo me encuentro en la calle y dicen es la mamá de Yera y entonces yo me siento como que todo el mundo está sobre mí y entonces yo no sé a quién atenerme si me van a matar o qué entonces se siente por lo menos me imagino que así se deben de sentir todas las familias. A raíz de que asesinaron a mi hijo pues yo no me siento segura porque además de que somos víctimas nos sentimos perseguidas acosadas acosadas por este régimen porque pienso de que ellos lo acosan a uno para que uno cambie la versión de los hechos los hechos no se pueden cambiar ahí están ¿Hay solidaridad? Hay solidaridad de la población si hay la inmensa mayoría de los nicaragüenses está de lado lo he sentido si eso si el apoyo ¿Por qué? porque la misma población está en contra de todos estos actos terroríficos del gobierno Eso es lo que proponen las Madres de Abril sobre su demanda de verdad y justicia sin impunidad ¡Gracias!